hola ana cómo estás bien gracias a dios que no vas a hacer aquí que te vas a compartir los duros caseros que hacían antes duros caseros duros caseros esos de cuentas son como los duros con verduras que se hacen en el sartén pero estos son se hacen y se ponen a secar en la hoja aquí en la hoja se pone en el sol ya está un poquito sequito se cortan en cuadritos como la pizza así y luego que ya está seco se agarra el sartén se le echa el aceite y se hacen y se hacen como los otros y a mí me enseñó metía lupe con esta chiquita tenía como 11 años yo sí y así ya íbamos yo la toña a vender para allá no nos vale llenitos de bolsita y vamos a vender que toña la toña de mi tía lupe aunque es una prima prima mía íbamos a vender al llano y hoy ella mi tía los hacía y nosotros los íbamos a vender y que ocupaban para hacer esto para hacer esto necesito un kilo de harina dos cucharadas y media de paura y media cucharadita de carbonato y una poquita de sal y luego ya se bate harina a ver vamos a ver hace tiempo cuando empecé con los vídeos tú me hiciste los pirulines también si yo le hice los pirulines también me acuerdo hace dos años ya entonces estaba vivo mi esposa ahora estoy sola ahora estoy viuda Ana es hija de doña maría ahí está doña maría haciendo unos calitos miren de bledo ha estado un pancho también soy hija de la maría nicasio sí eso mucho conoces Ana sí otro día me habló una señora de la cosari quiere que le haga pero va a venir ella dice va a venir entonces Ana es va a tirar así nomás la harina de la estaura sí dos y media casi dos dos y media y vendían muchos en aquel tiempo sí a cinco pesos la bolsita la damos en aquel tiempo un poco de quitar pero y vendíamos mucho y hacía mucho tu tía si mi tía Lupe hacía mucho mucho así y por qué se dejaron de no dejaron de sabe yo ya no volví a hacer y mía tampoco y los empaquetaban en bolsita los duros hechos allá sí hechos en bolsita los echaban en un balde a mi tía íbamos a venderlos yo le a Toña sí sí que una vez andamos vendiendo duros sí le pegó una correteada a un perro ahí donde estaba la planta antes y agarré una piedra yo y la Toña unas carreras adelante asustada y agarré una piedra y le le tiré un peñaco a la pura frente acá al perro era choc pelada al perro y cayó pataleando arrancábamos nosotros te asustaron sí porque antes que valiera la señora pues le iba a regañar y la Toña unos lloridos porque tenía miedo el perro dijo mi tía no vuelvan a pasar por ahí ya dijo mi tía no pasen por ahí y tú nunca vendiste Ana ya después de tu tía cuando estabas más grande no volví a ser yo nunca volví a ser yo pues me empecé a hacer oblea yo con mi tía y me enseñó también ahí le hacía yo fíjate y sin querer me dijiste tú porque cuando empecé así cuando tú me hiciste los pirulines me dijeron de los duros y no no encontré fíjate no encontré aquí no sé cómo me dijiste tú y el carbonato y la sal hasta cuándo se lo echaban ahorita le echaban ah ah y el carbonato y la sal hasta cuándo se lo echaban ahorita le he hecho ah ya le he hecho todo si pero le voy a echar otra poquita de pensé que le hubiera echado las paura de paura y el carbonato el carbonato le he hecho ahorita ahora que es el carbonato ahora que es el carbonato para si llega la queda crudo para que no se pase ah para eso es si para que no se pase ahora tiene que cambiar ya no va a caber en eso ya si yo ya tengo otra esto lo voy a cambiar lo voy a cambiar o sea que tiene que abrir si pues se hace como la tol ah ok como la tol y luego ya se extiende en las pujas es que hincha mira es que hay muchas veces que la paura no sale no sale fuerte ahi vas viendo depende si ahi vas viendo depende bueno como es un blanco se pone clarito claro si a la cruz le hice una vez de juan si como le gustaron dos kilos le hice dos dos si muy bien esta haciendo burbujitas burbujitas ahi le acabas de echar la sal no si la sal si la sal ah 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 entonces aquí tiene que estar ahora voy hirviendo o casi si ya está caliente si ah ok a ver vamos a ver mira ya están los agujitas todo ah 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 como una tona si ah 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 y ahí que tienes que esperar aquí qué tanto tiempo está hasta que espesa qué tanto le falta todavía tiene que estar pendiente revolviendo revolviendo si comprabas muchos duros no había no vendían en las tiendas mañana lo vamos a probar tiene que secarse yo tengo hambre voy a la peña y le digo quítame un poquito que me va a tirar y parece que se hace así que espeso ahorita la cuezo es ahí ¿tienes que revolverla bien? si no se hace engrudo si no se hace engrudo vamos a seguir vamos a seguir ¿qué voy a hacer ahora? ahora le voy a echar aquí para que estén bien en la hoja miren y parece como como estaba vamos a ser gruesos porque se ven gruesos aquí está la elaboración de los duros caseros así le llaman duros caseros hecho por Ana Calles hija de doña María ¿sabes que el tiempo de calor es mejor hacerlo? si pues porque el tiempo que llueve no se pueden secar la mañana se seca si yo sola ahora a ver cuánta azúcar sale ¿y cómo se los comían? ¿con salsa? si con salsa limón con verdura igual que ahora si igual que ahora ya no se hincha nada así como está así queda así queda así queda así queda ¿cuánto bajaste saldo? también se hace pipitoria yo si también hago ya ¿tú no sabes hacerlo? antes hacía pipitorias los pirulines pirulines galletas tostados todo eso así si vamos a ver la reina tiene la reina prima es sobrina de mi mamá hija de mi tía no tenía ni idea como los hacían yo con mi tía lo que aprendí y nadie te ha pedido una receta así de nadie es que no le había dicho nadie sabe a quien le dije nada a la erika erika le dije yo sé ser duro de eso de veras imposible como los hechos sabe le dije ya la última la última cuantas contados que salieron ahí están tres y dos para acá 5 6 i i a mano puede ser gradita porque cuando la va a abrir el sartén se queman tiene que salir gruesos la última Otra, 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 Doña María, con Pancho, vamos a hacer una Coca-Cola. Y salieron seis. Seis, entonces ya van para el sol. Ahora van al sol, no que se sequen, más ratito los voy a cortar y luego ya que se sequen bien, se pone sartén con el aceite y ahí se fríen, se inflan. Ok. Y listo, a comerlos. Muy bien. ¿Sí? ¿Estás acá muy pronto? Sí. Ahí quedaron, son todas. Sí. Entonces esperar a que se sequen para cortarlos. Muy bien. Vamos a esperar a que se sequen. A ver Ana, ya se secaron, ya los partiste, ¿no? Sí, ya están secos ya. Mira, ni parecen. Ni parecen. Y ahora ya que se pasan los otros. Ahora vamos a hacerlo en el sartén. A freírlo aquí. Ahí vamos a probar los duros caseros, eso por Ana Calle. Vamos a hacerse en lugar, ¿no? Aquí se han igual que los otros, ¿no? Sí, más bueno que los otros. Más bueno. Con una salsita, un limoncito. Uy, carácter, una pequeña, una salsita. ¿Y cuántos días se sacaron? Otro día, los partiste, otro rato y ya estaban secos. Ya los me seco. Se secan los cortos. Sí. ¿Con un cuchillo? Sí, con un cuchillo. Está urgente. Ah, qué fino. ¿Qué vas a hacer duro de eso? Acero, me. A Jesús el güero me dijo. No vuelto a hacer duro, ¿no? A los que le hiciste a la Cruz. No, le voy a hacer a Fabián, es que porque lo vea. Ah, bueno. Y una señora de Ana Cossare también. Ay, doña, tan rico esos duros. Haga, doña, haga, para verlo. Sí, le dije, voy a hacer con el favor de Dios. Y haga, para que venda, mi hijo. Sí, le dije, ¿qué voy a hacer? Voy a vender. ¿Sí va a ser para vender, Ana? Sí. ¿Qué no? Lo vende así, pues obviamente. En bolsas, en bolsitas. Antes de hacerlo, ¿no? Antes de hacerlo. En bolsitas, eso, así. Dice la Manuela, llévate para te pongo unos pocos. Los vendes allá, me dice. Y luego, al rato, no, no, no. Si vamos a ir a bailar, qué duro, ni qué duro, dice. Te vuelvo a descansar, eh. Y bueno, mira. ¿Qué suave se hace, eh? Igual. Sí. ¿Y te quedaron bien, Ana, como tú querías? Sí, pues. Viste el punto. ¿No está como las noditas para allá? Qué bonito se hincha. Sí. Lo que me ves tú. ¿Y cómo estás haciendo esto? ¿Están haciendo el aceite? Sí. Vamos a calificar el aceite. Ahí van. Ahí van. Los duros caseros se soportan. Ana María, me llamo Ana María, ahora sí me llamo así, me llamaba Ana Calles, ahora me llamo Ana María, porque ya me registraron, en la acta bien, estaba Ana Calles, nomás no tenía el apellido de mi mamá, y ahora ya estoy registrada así, así estoy registrada o y que pues la verdad, ¿vienten ser uno? con una poquita de salsa que gusta la textura que agarra este aquí están duros caseros duros caseros por ana maría calles coronado vas a vender entonces no? si a este se le encajan a la gente para que te vengan a comprar para que me hablen no? si vamos a probarlo una salsita vean a este mira si dice la salsita y que mas? aquí está el duro ya le eché la salsita como pudieron ver ahorita están recién hechos y por ana son duros caseros vamos a probarlos a ver que tal es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno wow ahí están los duros prima para que vengas a comer madre leti dile a la toña para que vengas a comer duros esta vez es muy bueno es muy bueno es muy bueno nunca la había probado no? juro los que vienen a la tienda muy bien madre muchas gracias como están tu receta aquí los duros que hacen muy buenos están los duros les gustan para ir e comprar nada y ja va a vender aquí un sombrero lo que quieran lo que quieran dijo pero nona pero no? aquí va a la tar muchas gracias gracias ana son duros blanco son duros blacos son duros blanco lo ves de tu madre le usan con limón ¿Quieres una mamá? ¿No quieres así? Que no tiene dientes mi mamá ¿Está bueno pañito? No tiene dientes mi mamá pues ¿Quieres salsa? A verlo pues Salsa No Ahí se le echa el duro Ahí se le echa el duro pues No hay que ni le echaste Lo vamos a enchilar Hacelo con el dedo, mira, por toda la orilla Por toda la orilla Muy bien Muy bien Ana, pues muchas gracias Dale pues Gracias por compartir tu receta de los duros caseros Los duros caseros Son duros blancos estos Son duros blancos estos ¿Lo ves? Si tu madre le gustan con limón ¿Quieres una mamá? ¿No quieres así? Que no tiene dientes mi mamá ¿Está bueno pañito? No tiene dientes mi mamá pues ¿Quieres salsa? A verlo pues Salsa No No Ahí se le echa el duro Ahí se le echa el duro pues No, yo ni le echaste No, lo vamos a enchilar Hacelo con el dedo, mira Para toda la orilla Para toda la orilla Muy bien Muy bien Muy bien Ana, pues muchas gracias Dale pues Me voy ahí para que le déjalo Gracias por compartir tu receta de los duros caseros Los duros caseros Gracias